Porque la RAE no recoge ninguna palabra que signifique levantarse temprano en la mañana con el propósito de salir para escuchar el dulce canto de los primeros pájaros, hoy en Hazte la Lista te contamos qué palabras no tienen traducción a ningún otro idioma. Ixuar Pog es una palabra del Inuit, la lengua de los esquimales, y tiene un significado un tanto desconcertante. A ver cómo te lo explico. Imagínate que has invitado a tu casa al típico amigo impuntual. Como él no llega, tú no dejas de salir a la puerta para echar un vistazo y ver si aparece. Esto para los esquimales es claramente un Ixuar Pog, salir de casa constantemente para ver si llega tu visita. Es raro pero súper conciso. ¿Quién no ha tenido un Shemomit Llano alguna vez? Esta palabra del georgiano significa literalmente me comí todo por accidente. Sin embargo, esconde algo más. En realidad es una forma irónica de comentar que está súper empachado, pero no puedes dejar de comer porque todo está muy rico. A mí me pasa con las galletas. Ayer en la cena tuve el típico pelintitonto con un trozo de pizza. Para que me entiendas, la pizza estaba recién salida del horno y como soy muy impaciente, me metí un trozo a lo loco en la boca. Para no quemarme el paladar, lo estuve moviendo un rato por la boca hasta que se enfrió. ¡Hala! Ya sabes qué es la palabra ganesa pelinti. Reconócelo. Un poquito de schadenfreude habrás sentido alguna vez. En alemán esta palabra se utiliza cuando una persona está disfrutando de la desgracia ajena. Ejemplo rápido. ¿Que tu ex lo acaba de dejar con la persona por la que te dejó a ti? Está claro. Schadenfreude a tope. Lo típico que te cruzas con un antiguo compañero del colegio y no te acuerdas de su nombre. Miguel, Manuel, Matías... Claro, en tu cerebro aparece una luz roja y un alerta ridículo que te deja completamente paralizado. No hay duda, tú acabas de sufrir lo que los escoceses llaman un tártel del libro. Yo apostaría por Manuel. No sabemos si era necesario inventarse una palabra para cuando asustas a un amigo gritando ¡Bú! Pero se conoce que en la República Checa esto debe ser súper habitual, porque aquí puedes decir Viva Znut para hablar de este susto tonto. No sé, yo creo que con el verbo asustar llegaba. Que alguien me lo explique, ¿cómo se puede añorar un lugar en el que nunca se ha estado? Bueno, pues esto es precisamente lo que significa el término germano Fenwe, echar de menos un país lejano o remoto que nunca se ha visitado, justo lo contrario a lo que los gallegos llaman Morriñan. A ver, tomar algo prestado y no devolverlo sí que tiene una palabra súper concreta en cualquier idioma, robar, a no ser que estés en la isla de Pascua y te digan, en idioma pascuense, Hakamaru. Aquí el matiz es que es algo que tomas prestado de forma indefinida hasta que el dueño se da cuenta de que falta y te lo pide de vuelta. No es un robo, pero sigue estando muy feo. Ya te lo adelantábamos al principio, sorprendentemente sí existe una palabra para definir levantarse temprano por la mañana para deleitarse con el canto de los primeros pájaros. Esta palabra es Gokota y usarla en Suecia es de lo más común. Su origen está en el Día de la Ascensión, la tradicional celebración cristiana que tiene lugar 40 días después del Domingo de Resurrección. Seguro que muchas veces tienes unas ganas locas de decir que alguien es a la vez un pesado, cansino, irritante, tiquismiquis, quisquilloso, impertinente y unas cuantas más del estilo. Bueno, pues en el norte de España, sobre todo en Asturias y Galicia, tienen el término definitivo repunante. Y atención, no confundáis con repugnante. Por ejemplo, aquí es habitual llamar repunante al típico niño pequeño que se pone a berrear porque está cansado. En español sí tenemos un equivalente para lo que en hebreo sería un eslemiel, pero no para un eslimacel. Vamos por partes. El primero sería nuestro gafe. Ya sabes, alguien que tiene y da mala suerte. Pero el segundo, el eslimacel, sería quien recibe la mala suerte del primero. Oye, ¿no serás tú alguno de estos, no? Vale, lo admitimos. Puede que en hazte la lista se nos haya escapado algún hayus. Esto, en idioma indonesio, vendría a ser un chiste malo, pero que hace gracia solo de lo malo que es. ¿Nos recuerdas algún hayus que hayamos hecho últimamente? Cada vez que quieras hablar de algo que conoce todo el mundo pero que nadie menciona, estarás refiriéndote a algo que en Nueva Guinea llaman moquita. En sentido literal, esto sería la verdad que todos sabemos, pero nadie se atreva a mencionar. Algo así como un secreto a voces, pero en una sola palabra. Y luego está nuestro término favorito de todos los tiempos, mamilapinatapai. Es una palabra que proviene del yagán, un pueblo indígena originario de Chile. Esto significa exactamente una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anima a iniciar. Y hasta aquí nuestra humilde selección de palabras sin traducción. Puede que no seas lagón, pero si te pones repunante prometemos hacer una segunda parte con más hayus que nunca.